¡Suscríbete! En combate, y tú le irás rodeando. Con cuidado, y bueno, ya sabes el resto. ¿Ahora eres una remilgada, Rona? ¿No te bastas para matarlo? Claro que sí. Es solo que no quiero que sientas que te doy órdenes. Creo que el golpe debe de haberte dejado con fiebre. ¿Vamos ya? Vamos. No será difícil encontrar a ese cabrón insolente mientras se pavonea cual pavo real. Admítelo, Rona. En el fondo te gustan los pavos reales. Si los latigazos no te valen, tengo torturas más dolorosas reservadas para ti que en Wade. Te echo mucho de menos cazar todos. Bueno, se pueden encontrar otras piezas. Lo distraeré. ¡Eh, Flynn! ¡No eres un pez tan gordo, eh, Flynn! ¡Eso es, Flynn! ¡Retírate! Me gustan los hombres que saben cuál es su sitio. Desde aquí puedo darle... En bolínea de tiro. Podría darle entre las dedas. ¡Estás acabado! ¿Cuánto tiempo puedes aguantar? Sabía que acabaríamos a tiros. Pero pensé que ocuparíamos posiciones contrarias. Hubiera muerto feliz sabiendo que había un asesino menos en el mundo. ¡Qué pena que no hayamos luchado juntos en el bando correcto! ¿Necesitáis un poco de intimidad? No. Ya es muy tarde. Tómala. Su encanto se ha agotado. Que su memoria quede bajo llave para siempre. Parante por el flanco. ¡Vamos a los muchachos! ¡Elimina el flanco! ¡Cabrón, esponjito! ¡No es tarde! ¡No te sugero, te sugero! ¡No 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 te sugero!